El diputado de la revista Héctor Arce fue aprendido en Cochabamba, aparentemente por haber cometido el delito de uso indebido de influencia. Asegura que esto es motivado desde el Ministerio de las Públicas. Había cometido el delito de uso indebido de influencias porque mi abogado patrocinado era funcionario de la gobernación. Falso, absolutamente falso. Entonces cuando yo vengo, dejo mi carnet, vengo a acercar mi carnet, al salir a la calle me interceptan esta señora y este sujeto y me dicen que te estamos haciendo aprehensión en flagrancia. Al lado estaba un oficial de policía, contra mi voluntad me introducen y todavía le pido, ¿dónde está la denuncia? Voy a asumir defensa. No, no me dejan salir y me conducen hasta el piso 3. Yo me siento secuestrado por funcionarios de Edgar Montaño que hoy han cometido ese delito y seguramente vamos a aclarar. Y no quieren dar la cara. No quieren verse quiénes son estos sujetos. Quiero saber yo quiénes son. No se identifican, no sabemos quiénes son. Para mí es el secuestro. Retener a alguien contra su voluntad es secuestro. Y hoy me siento secuestrado por instrucción de Edgar Montaño, obviamente de Lucho Arce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!